El Libro del Éxodo, Capítulo 28 Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de dos piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por dos sombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma dos piedras de onice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. Seis nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las dos piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego, incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las dos piedras sobre las sombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego, trenza dos cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las sombreras del efod. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lápiz lazuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un onise y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los doce hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz dos anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los dos cordones de oro a los dos anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego haz otros dos anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Y haz otros dos anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que Él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado, meterás el urín y el tumín, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro, por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego, haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras, Santo para el Señor. Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, tejela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así, no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!